Música Cuénteme esta preparación de lo que es la disciplina de la natación He visto su pedagogía, su estilo Yo quiero que usted se presente de donde viene De donde es su nacimiento y realmente todo este trabajo que está haciendo En favor del país y de la vega en natación Yo vengo de Chile, yo estudié licenciatura en educación física En la Universidad Católica de Chile Y realmente mi especialidad es trabajar con niños Yo hice una especialidad en natación infantil Para eso se le dio mucha importancia o se le da mucha importancia A la parte de la psicología del niño O sea, para enseñar a un niño a nadar Hay que aplicar mucha psicología Es usar estrategias pedagógicas De acuerdo a como uno observa al niño Indudablemente que para trabajar con niños Siempre tiene que haber en la piscina Darles un ambiente lúdico O sea, un ambiente divertido A través del juego Al niño se le va enseñando a nadar Música Y lo hubiéramos llevado a varios lugares Entonces cuando llegamos a donde Michel Caran La vida de Oliver cambió Es decir, que él está prosperando bastante Y otros niños que hemos visto aquí Lógicamente hay que primero Enfrentar al niño para ver el acercamiento Que yo tenga que tener con él primero Primero él me tiene que tener confianza Tiene que confiar en mí Y además una cosa muy importante Que a un niño cuando se le enseña a nadar Nunca se le debe obligar a hacer algo Que el niño no está preparado Primero al niño se le enseña a través del juego Jugando se le va enseñando al niño Las técnicas de la netación Pero nunca descuidar esa parte Que se llama la ambientación Al niño se le hace el ambiente Que sea divertido Para que él se relaje en el arroz Y eso se observa a través de la cara De la expresión del niño Música ¿Dónde está usted? ¿Cuáles son los días de clase? ¿Cómo podemos llegar aquí? ¿En qué tipo de piscina estamos laborando? Ok Estamos aquí en la piscina del colegio agustiniano De centro deportivo agustiniano Del San Agustín Y esta piscina Primero que nada es una piscina Para mí debe ser una de las mejores piscinas del país Y trabajamos aquí desde lunes a sábado Estamos a partir de las 2 de la tarde Y ahora en horario de verano Vamos a estar a partir de las 8 de la mañana Hasta las 8 de la noche Yo trabajo también con mis 2 hijas Que son mis ayudantes también Música Música Entonces cómo comunicarnos con Michelle Carán En los teléfonos En las redes sociales Porque están viendo este reportaje por escándalo Por el de Primera, Vallevisión Y también nosotros en las diferentes redes sociales Para que la gente pueda tener este contacto Y buscar una alternativa Bueno, la Academia de Natación Carán Especializada en niños Tiene 2 teléfonos 829-682-2010 Y el otro es 829-467-7717 Esos son los 2 teléfonos Que nos pueden contactar O acercarse aquí a CEDESA El Centro Deportivo San Agustín Y preguntar por la Academia Carán Es bueno tener y contar con la experiencia De un experto Que puede trabajar con niños Y resolver una problemática para muchas familias Yo creo que en buena hora, Michelle Y tenemos que decírselo al país y al pueblo Para que llegue hasta aquí Lo principal Paciencia y ternura En llegarle al niño Para ganar la confianza Eso es así Que bueno, Michelle Caray De verdad Y después que nos quitemos el micrófono Vamos a dar una tira Ah, pues sí Como una tira Ya usted sabe Perfecto